Música Hey hola a todos como están espero que estén de lo mejor Porque yo estoy excelente Bueno espero que estén super bien Ya le ando copiando a acabar Espero que estén super bien porque yo estoy excelente Y pues ahora les voy a dar un gran mod Que la verdad ya tengo todo puesto Porque grabé y me salió todo mal Hubo un problemilla ahí que me pasó Pero bueno yo lo solucioné Y pues este mod se llama Naruto Naruto mod que es original Y pues lo que trae son las cosas Pues buenas cosas de Naruto Como los shurikens, los kunais Los explosive tags Los papeles explosivos Y las katanas Y pues además trae una infinidad de trajes Aquí como ven trae pues el de Naruto El de Rock Lee, el de Sakura, el Sasuke Akatsuki, etcétera, etcétera Y pues lo que vamos a hacer aquí Es ver las cosas que pues puedes hacer con todos estos trajes Y las armas no cuanto bajan Pues en especial como ustedes ya se han de verdad dado cuenta Allá arriba Al lado en la parte superior izquierda Hay un cuerpito Ese cuerpito es de ¿Cómo se podría decir? De el chakra Pues los que ya sepan el chakra es una cosa Como ese subió el 1 es porque Si le dejas picado el set se va a cargar el chakra Como en el sonidito Y pues ya está cargado todo mi chakra Y ahora lo siguiente que puedes hacer con el chakra Es por ejemplo Picarle al X Y vas a dar un super salto O picarle al R Y vas a empezar a correr rápido Gastando solo chakras Sin necesidad de gastar comida Y otra cosa que se puede hacer ¿Qué más se podría hacer? No O si le picabas al click derecho Sin nada en la mano Y el sonido salía Ese Vamos a poner Y cuando pegamos Como que nos aparece una cosa en la espalda Miren déjales enseñar Ahí ven esa cosa fea ¿Quién sabe quién será? No sé Todavía no lo descubro Yo creo que es una cosa Y como ven le da YouTube fail No sé por qué me dará eso Le pico Y lo vuelvo a picar Y me sale eso Pero bueno Y pues Eso se consigue con los trajes El cuerpito Si no tienes un traje El cuerpito no te va a salir Por lo cual no vas a poder cargar chakra Tiene que tener el traje completo Miren Desapareció mi Cuerpito Ya no puedo brincar alto Ni nada Y pues Si tienes solo uno Tampoco te va a servir Ah no sé si te sirve Si tienes una parte Como ven aquí Ya puedes ir brincando Bien felizmente De 3 en 3 De 4 en 4 Y pues Otra cosa de las que tienes Que no te hace daño Al caer Vamos a recargar Un poquito Chaka No te hace daño Al caer Como ven Esto es una distancia Muy alta Y les voy a enseñar Al otro Oh Dirán Porque esto es un creativo Pero miren Ok Igual Aunque Aunque no esté En creativo No Oh Me va a dar la Ok Miren eh Nada más Tengo mi corazoncito lleno Mi barrio de comida Y Pum Me morí Ah no Es que creí que no le había brincado No le había dado el botón No le piqué bien No sé si No sé si no te haga daño Oh No había visto eso Yo pensé que se iba a brincar Bueno acabo de ver algo Que es de que Aunque traigas el traje De la distancia que brinques No te vas a hacer daño No importa si no haces esto Como ven No te hace daño Eres invencible A las caídas No importa De que tan grande se hagan Como ven Ya me caí desde hasta allá Y No me pasó nada Y pues Ahorita les enseñaré Entonces los shurikens Y sus daños Tengo el dimension En kator Así que me va a decir Cuanto baja Primero vamos a llegar allá Otra vez para lanzarnos Para que vean que Es real Que no es mentira Lo mejor es de que El chakra es ilimitado Y si le picas el En vez de gastar comida Gastas chakra Y es una de las buenas cosas Que tiene este mod Ok Bueno vamos a hacer Un super combo matón Con los shurikens Así todo bien pro Ah tal vez tiene Ok como vieron Baja Cuatro De daño Cinco A ver déjenme Volver a darle Baja siete Me equivoqué Ok Ahora vamos a poner Otro acertito Vamos a poner Spawn Y lo que sigue Es este Giant shuriken Lo que este es Más grande Y baja de catorce Es un Un gran daño La verdad Y está muy fácil De craftear Nada más les digo Porque aquí Sería Casi fácil De hacer todo Bajar es de mucho Ok vamos a ver Con el kunai Como en baja de nueve No mata un pig De un golpe Pero pues nueve es nueve Es algo Y Pues eso es lo que va a hacer Ahora vamos a ver El explosive tag Esto lo que hace Es explotar Cuando alguien pasa Sobre ella Porque miren Si lo lanzo Para allá No basta allá A menos de que alguien Se acerque A un rango Me quedó Me hará daño Au Pues como vieron Esto Hace un gran daño Ese de cuatro Y pues eso es todo Lo que le ganó Este es el kunai Con el Pues el papel explosivo Y lo que hace Es lo que puede lanzar Y a la hora de Pues tocar el blanco Pum Está allá Bueno no está yo ahí Ahí es como una mina Ya les dije De que se queda ahí A la hora de que alguien Pase por ahí Pum In the face Bueno no Y Esta es una ninja katana Como dice el nombre Y pues tiene un gran daño Tiene catorce Y Lo que ocupa Son dos cosas Es el El mango Y la espada Para poder craftearla No te viene así nada más Y Pues eso es todo Uy celular Bueno Entonces Seguiremos Con El crafteo Se lo voy a mostrar Rapidín Rapidón Para que los vean nada más Y pues como ven Los shurikens Están súper fáciles de craftear Y te dan cinco Te dan aquí Estos ingotes Cinco ingotes Y cinco Y lo mejor es de que Para craftear este Ocupas Solo cinco shurikens O sea Crafteas Es como craftear esto Cinco Cinco es equivalente A dos De estos Obvio si prefieres estos O si prefieres estos Y Pues aquí estamos con nice Esto está muy raro El crafteo No le hayo el chiste De poner bone meal Y de poner Leader Es Aquí no tiene leader Y bone meal No sé dónde tendrá Así que pues ahí Está el crafteo Ahora vamos a ver Del de la explosive Este es Ocupas una rosa Gunpowder Y papel Ok El kunai explosive Este son dos así Este como les dije El mango Y la espada Vamos a ver Cómo se hace el mango Con este Esto 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 Y Y lo de arriba Que es la katana Pues cosas así Uy no se los dejé Así Y Pues esto se hace así Especialmente Con bluewood Y todo eso Y pues eso es todo De este Mod Espero que les haya gustado Y pues no se vayan Vamos a quedar Vamos a pasar A la instalación De este gran mod Y pues espero que les haya gustado No se olviden de apoyar Con un like No se olviden de apoyar Con un like Suscribirse Y darle A favoritos Pues al cabo ayuda mucho Y No saben cómo ayuda Y pues eso es todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós Hey hola amigos ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien Porque yo estoy excelente Y estamos en la instalación De este mod Llamado Naruto Mod Y pues como acaban de ver La review Del mod Pues está muy bueno El mod Uy esperen Está un poquito Estabado Y pues aquí vamos a Lo primero que vamos a hacer Es ingresar a este link Que les dejo en la descripción O también a este Se me olvidó Prepararme en este Y ya está El Minecraft Forge Ok Y pues lo primero Que van a hacer Es venir hasta acá abajo Hasta acá Hasta acá Bajar 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 Y aquí Donde dice No Aquí no En Naruto C4 MC 1.5.2 Para Minecraft 1.5.2 1.5 Y lo que van a hacer Es descargar Este Naruto Universal Por singleplayer Por singleplayer Ok Le damos Descargar O le cliquean El link Lo va a mandar A Adfly Esperamos 5 segundos De publicidad Esperen Un poquito Acá va a salir 5 segundos 4 3 2 1 Feliz año nuevo Nada No se queda Ok Y Le damos Aquí saltar Publicidad Y pues se va a descargar Ok Ahora lo que vamos a hacer Es cerrar esta maquina Ya no la ocupamos Y vamos a irnos Al Minecraft Forge Que también lo voy a dejar Acá abajo En la descripción Vamos a bajar Un poquito Para 1.5.2 O miren Podemos hacer esto Aquí en Latest 1.5.2 Y le dan Universal O si no Le bajan aquí Y le dan en esta Pues por lo Mejor se iría A darle en esta Porque es la más reciente Del 1.5.2 Y le dan en Universal Ahí como vieron Asegúrense que sea 1.5.2 Porque si no Su Minecraft Le va a crashar Universal Si ya se Ok Nos va a mandar A Adfly otra vez Y pues lo mismo A esperar 5 segundos 3 2 1 0 Le vamos a saltar Publicidad Y también nos va a mandar Ey que anda Ah Este programa Ya lo he tenido Muchas veces Lo que me pasa Es de que me regresa El link Que me regresa Y me regresa Miren Ven Así que pues Ya Ustedes se lo descargan Pero Yo ya lo tengo Así que no se preocupen Y tengo el mismo Tipo de archivo Ya podemos cerrar esto No lo ocupamos Se lo va a abandonar Y pues Uy no No Ahí está Y pues como ven Ya vamos a tener Este archivo Y lo siguiente Que vamos a hacer Lo siguiente Que vamos a hacer Perdón Es irnos a Por ciento A pp data Por ciento Esperen aquí Que deje poquito El compu está un poco lento No Un poco lenta Ahí Como ven Por ciento A pp data Por ciento Y pues para los que no sepan El por ciento Es el shift Y el 5 Y Y Ay Como se tarda Mi compu lenta Lentísima No sé Nunca le había dado Este bajón Ok Ok Puro fail Conmigo La verdad Puro fail Soy el emperador De los fails Yo What the freak What the Ah Ok Esto no estaba esperado No sé Qué le pasó A mi PC Se puso Toda loca What the Hell Ok Ya Se me Lost La cosa Se puso Loca Aquí me Hice algo No importa Ok Por ciento A pp data Por ciento Como les dije Le dan enter O roaming Aquí va a aparecer Y Para los usuarios De Windows XP Le va a dar acá Ejecutar Y le dan que sí Ok Ahora se lo va a abrir Esta carpeta Y le dan en punto Minecraft Abren el Bean Minecraft Abrir con Minecraft hard Abrir con NinjaRchiver Ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Es abrir El Minecraft Forge Que se descargaron Para 1.5.2 Cerramos esta carpeta Por eso Mientras Uy no No la tenía que cerrar Nemo Ok Esta tampoco La tenía que abrir Aquí va a estar Minecraft Forge Ok Es lo mismo No se preocupen Lo primero que van a hacer Es que acá va a haber Una carpeta Metainf Lo que van a hacer Lo van a agarrar Y la van a eliminar Miren yo le voy a dar Un ejemplo Esta no es Es la que viene En el Minecraft hard Es solo un ejemplo No lo tomen A real Ok Van a abrir su Minecraft hard Si no han instalado El forge Lo van a agarrar La van a eliminar Vean que si Y Ya Ahí queda Perfecto Ahora lo que van a hacer Es agarrar Darle Control A Agarrar todo Y pasar todo Del Minecraft forge Al Minecraft hard Lo pasan acá abajo Para que no se meta Ninguna carpeta Y pues eso es todo Ya quedará instalado Su Minecraft forge Si quieren eliminar Esta carpeta De Metainf Háganlo Por lo ven Yo no tengo Ni una Y me funciona Todo bien Así que Pues así está bien Ahora lo que van a hacer Esto te voy a decir Esta por ciento App data Por ciento Perdón Por despejarla Y van a crear Una nueva carpeta Llamada mods Así igualita Le dan Nueva Carpeta En inglés sería New folder Y pues mods Ok Lo abrimos Y aquí va a ir El naruto C universal Así lo meten Como está Y pues de esa forma Que haré instalado Todo en su minecraft Déjenlo ahora Para que vean Que todo se instaló bien Es pirata Todavía no compro El original Pero ya lo haré Se los juro Ya lo haré Ok Y Esperamos a que abra Cuando quiera ¿Estás listo? Sí I'll bring you sexy back Ya Ok Y como ven Ya abrió Ya pasó Y lo que salió Acá de FML Es normal Es por el minecraft forge Así que no se Preocupen Ustedes le va a tardar Un poquito Si no han instalado El minecraft forge Y pues como ven Ya haganlo todo bien En mods Aquí va a estar Naruto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Naruto C Y pues espero que les haya gustado No se olviden de apoyar con un like Darle en favoritos Y suscribirse Ayuda demasiado Y pues Nos vemos a la próxima Pasen este video Con todos sus amigos Y pues así Y nos vemos a la próxima Oh por cierto Perdón Y también denle like A la página de Facebook Que les voy a dejar acá abajo También en la descripción Que es la página oficial De este canal Donde ahí estaré subiendo Pues todas las cosas Como las Las cosas que estoy haciendo Por ejemplo De que Ya va a salir Tal video O algo así Ya me compré minecraft Y esas cosas ¿No? Pues ustedes solo denle like Asegúrense de dejar el like Y nos vemos hasta la próxima ¿No? Cuídense Adiós Adiós